Gracias compañero, don José Luis Moncada me acompaña, también precandidato del Partido Liberal. Todas estas acciones que ha emprendido el Consejo Central Ejecutivo, las posturas que ha tomado y bueno, la dirigencia que ha tenido don Luis Zelaya en esta institución realmente ha sido la necesaria para un partido supuestamente de oposición, don José Luis. Mire, tenemos dos años de estar casi, vamos a cumplir creo los tres años en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y yo creo que no ha sido lo mejor en la dirigencia del partido, en el tema de la organización, estructura, capacitación de los liberales para que el partido realmente vuelva a ser lo que ha sido en 130 años de la democracia. En la actualidad yo lo que siento es que Luis Zelaya está utilizando su posición de presidente en las convocatorias que está haciendo a nivel nacional en los consejos departamentales y locales y va orientado a lanzar su precandidatura. Yo creo que Luis Zelaya tiene todo el derecho de poder optar nuevamente a ser candidato a la presidencia por el Partido Liberal. Lo que sí no creo es que ocupe la posición del presidente central ejecutivo para este tipo de convocatorias. Por lo mismo yo muy respetuosamente lo estoy invitando a que ceda la posición, que se retire el central ejecutivo y que se dedique a trabajar exclusivamente a lo que es su campaña como precandidato y de esta manera estemos en mismas condiciones con los otros precandidatos que el Partido Liberal tiene y que vayamos una contienda equitativa en marzo del 2021. A estas alturas él ha confundido su presidencia del Consejo Central con su aspiración nuevamente, don José. Pues yo creo que siempre la ha tenido confundida, siempre él ha considerado que el central ejecutivo es una plataforma para una precandidatura que él quiere seguir aspirando, que como le digo tiene todo el derecho, pero lo que los liberales no compartimos es usar el central ejecutivo como una plataforma de lanzamiento porque no es equitativo, no es parte de la filosofía liberal. Buscar el poder por el medio del poder es una cachurecada, es un tema que realmente no corresponde a la filosofía del Partido Liberal. Y sus posiciones, porque él habla a nombre del Consejo Central del Partido Liberal. Por eso, él habla a nombre de él y los seguidores que él tiene dentro del central ejecutivo, porque no es la mayoría. Hay un porcentaje que creemos que el central ejecutivo debió tener un trabajo más de organización, de estructura. Lamentablemente no fue eso lo que se dio, pero aún así yo creo que el Partido Liberal está creciendo, los alcaldes representan una fuerza sustantiva, la juventud liberal está trabajando en ese sentido y yo siento que hay muchos hondureños que quieren apoyar al Partido Liberal y depende cuál es la propuesta que estamos haciendo los precandidatos. ¿Ese es el sentir y pensar de muchos alcaldes liberales también que ceda don Luis Zelaya su presidencia en el Consejo Central? Pues yo creo que la mayoría de los alcaldes liberales cumulgan con la filosofía del liberalismo y ellos coinciden en que no se puede utilizar la posición en el central ejecutivo para hacer campaña a favor de una precandidatura. Consideraciones importantes, don José Luis Moncada, precandidato liberal, esta mañana con nosotros. Compañeros, nuestro informe, retorno con ustedes.